¿Qué es la discriminación? Nos han dicho que por ser religiosos rechazamos la ideología de género. Que imparate, ¿no? Eso es discriminación. Porque si tuviéramos algunos religiosos, que tenemos un montón, pero no hemos invocado ninguno, tendría el Estado la obligación de respetarlos. Porque es nuestro derecho. Está amparado constitucionalmente por el artículo 13 y 14 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad de conciencia. El derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos en base a sus propias convicciones. Con el primer foro regional de ideología de género en la Currícula Nacional de Educación Básica 2017, con el lema, con mis hijos no te metas, sustentaron la inconformidad. ICN al aire se encuentra en Nuestra Señora del Valle. Precisamente acaba de culminar el primer foro regional, donde se ha tocado un tema que se ha puesto en debate. Precisamente la doctora Beatriz Mejía ha dado un sustento respecto a este tema. Y también el regidor de San Borja, Flores, ¿no? David Flores. Es una especie de exageración de religión. Se ha dicho eso. Y que los religiosos están llegando al extremo por no querer aceptar una igualdad de género. Bueno, en principio, con mis hijos no te metas, la Coordinadora Nacional Pro Familia, nada tiene que ver con la religión. Lo que estamos sustentando es un tema de puro derecho, la razón de los padres peruanos a poder determinar el tipo de educación que le dan a sus hijos. Y en esta medida, lo que está haciendo el Ministerio de Educación es tratar de menospreciar, de disminuir la protesta masiva que tiene la población peruana con relación precisamente a los legítimos fundamentos de derecho que tenemos. Y llamándole que se trata de una postulación religiosa cuando no lo es. Es una posición de puro derecho porque, de acuerdo al artículo 1, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los peruanos estamos en el derecho de aprobar las políticas públicas en todos los sentidos, en todo lo que tiene que ver con nuestra organización política, social, económica y cultural, educación peruana, tenemos el derecho de aprobarlo y decirle que no estamos de acuerdo a nuestros gobiernos cuando algo va en contra de lo que crea nuestra nación. ¿Es un estado que existe intolerancia por parte de los que rechazan esta ideología de género? Si de verdad yo siento lo contrario, el Perú tiene un sistema de valores ya definido, se llama el sistema de valores jurocristiano, y lo que pretende el gobierno es un plomazo por ley y eliminarlo todo. Eso es una forma de violencia, intolerancia terrible de una élite contra su propio pueblo. Entonces, si es una cuestión de intolerancia, sí, una cuestión de intolerancia contra las élites del gobierno, la ponencia estuvo a cargo de la doctora Beatriz Mejía y el regidor del distrito limeño de San Borja, David Flores Xute, quienes explicaron su posición acerca de este polémico tema. No es un tema de católicos o evangélicos, este es un tema de que la nación peruana tiene valores y principios que no pueden ser pisoteados por una ideología de género que ha destruido la niñez y la juventud en la mayor parte de países donde se ha aplicado. Entonces, tenemos todo el derecho de protestar y lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Educación es pretender confundir a la población engañando, diciendo que no hay ideología de género en el currículo nacional y que tampoco hay materiales educativos que lo contienen, cuando ahora hemos demostrado que sí está en el currículo y sí está en diversos materiales educativos. En 15 libros se han enseñado en los últimos años en la educación secundaria y ahora quieren hacerlo de la misma manera en la educación primaria. En esta ponencia se hace referencia de la página 16 de la currícula escolar donde el cuarto subtítulo se menciona el enfoque de igualdad de género. Mucha pena porque el gobierno está en una situación tremenda, sigue intentando ignorar el debate, sigue intentando esconder el debate, no está dispuesto a tener un debate honesto y por eso pretende decir que no hemos leído el currículo. Pero yo te cuento que hemos leído hasta las fuentes de este pensamiento. No solamente hemos leído el currículum, hemos leído a Judith Butler, hemos leído a Sulamith Farston, hemos leído a Gayle Rabin, las que inventan la separación entre el sexo y el género. ¿Por qué crees que acaso en las brillantes mentes del Ministerio se les ocurrió todo esto y lo pusieron en sus documentos? No, lo han sacado de esta gente. Y esta gente lo que pretende decir es justamente lo que se ha dicho en esta charla, en esta conferencia, quieren decir que el género es una construcción social, lo cual significa que ser hombre y mujer es algo inventado, lo cual significa que tienen tanto valor ser hombre y mujer como ser bisexual, como ser transexual, y si eso se va a enseñar en el cole, entonces sería de decisión de los padres el aceptar que si se va a enseñar esto como bueno a los niños, a lo mejor un día llega su niño y le dice, mamá, papá, quiero ser bisexual, quiero ser transexual, quiero operarme, quiero meterme hormonas, de eso tanto. Para ellos esta sería una de las partes de la currícula donde se habla que no habría diferencia entre hombre y mujer. Si decimos que el género es una construcción social, lo que estamos diciendo es que la identidad hombre o la identidad mujer, como decía Rami, nada tiene que ver con lo biológico, son meras construcciones sociales, o en otras palabras, inventos de la sociedad, o en otras palabras, es más que una ocurrencia que se nos dio a todos por el tiempo, por lo tanto, son arbitrales, por lo tanto, sujetas al cambio, por lo tanto, sin valor, más que el que debe nuestra voluntad de permanecer con esa identidad. Básicamente estamos diciendo que ser hombre o esa mujer es algo inventado, nunca, simplemente se nos ocurrió. Ya el sol está sujeto a sus vivencias y que si definiéramos el tiempo, los ciertos segundos de experiencias constituyen abuso infantil, mental, moral y psicológico, y los tiempos instantes de interés física. Y esto vulnera los derechos reconocidos por el artículo 2, 3 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué cosa dice el artículo 2 y 3? Que en toda política pública, el Estado tiene que tener en cuenta, por encima de cualquier otro uso social, el interés superior del niño. Cosa que no se estaba quedando acá, porque acá se están priorizando los derechos supuestos de grupos LGTBs, para que no sean discriminados. Y ese no es el camino, este no es el camino. Hay que educar a la población para que no disminue a nadie con ningún concepto. Pero ese tendría que ser otro planteamiento metodológico, no este. Entre otros fragmentos de este documento, señalaron algunos puntos que a su parecer incurría con la ideología de género. Con mis hijos no te metas, el rechazar este currículo nacional que se quiere imponer, ¿significa que es un acto homofóbico? De ninguna manera, porque lo que se está planteando no es contra los homosexuales, sino contra el hecho que se pretende enseñar a los niños que las diversas conductas que son distintas a la conducta sexual natural son perfectamente normales, aceptables y que son deseables para ellos. Y de hecho, en los países donde se ha aplicado, ha generado disforia de género. Que los niños cambien su identidad de género por otra identidad que no es la que corresponde a su sexo biológico. Y eso ha dañado a muchísimos niños en el mundo. Hay altísima tasa de suicidio infantil, problemas psiquiátricos, niños internados en nosocomios psiquiátricos, producto de la ideología de género. Y eso no queremos para los niños del Perú. Culminado el encuentro, anunciaron una marcha para este 4 de marzo a nivel nacional, la cual será replicada en todos los departamentos del Perú en rechazo de la ideología de género de la currícula escolar. Y piden al Ministerio de Educación se retire de la currícula de Educación Básica 2017. He estado pendiente de las marchas, de la reacción popular. Y lo que puedo ver es que hay una respuesta del pueblo, de la ciudadanía, muy fuerte con respecto a la ideología de género. Yo creo que acá, como en Lima y en muchas otras partes del país, la oposición popular con respecto a esta imposición de un sistema de valores, antivalores, ajenos a nuestras creencias, le va a salir carísimo al gobierno. Gracias por ver el video.